Mil metros cuadrados dedicados a la creatividad es la mayor exposición hecha nunca sobre Ferran Adrià y el proceso creativo del Bulli, su restaurante que cerró en 2011 para dedicarse única y exclusivamente a la investigación. En los fogones del Bulli nacieron 1846 platos que Adrià documentó perfectamente, recetas, bocetos y cientos de papeles que están ahora a disposición del público y que forman parte de su legado culinario. La exposición recorre la historia del Bulli a través de sus objetos como esta chaquetilla, la última que vistió el cocinero en los fogones de Calamonjoy. También podemos descubrir el paso a paso de su proceso creativo con esquemas que muestran los factores y los actores que influyen a la hora de crear en cualquier ámbito más allá de la cocina. Otras claves de la cocina de Adrià son la influencia de Japón de donde trajo ingredientes como este, el ovulato, una oblea transparente que se utiliza para recubrir medicamentos y que el chef introdujo por primera vez en un plato. Hasta el 1 de marzo podemos recorrer el universo de Adrià en la Fundación Telefónica de Madrid, una exposición que viajará a otros países y en la que podemos incluso sentarnos en una de las mesas del Bulli para disfrutar virtualmente de sus platos. ¡Gracias!